Dijemos al menos flores. ¿Cómo se puede creerlo? ¿Cómo se puede creerlo? En el día de hoy, Brexit. Envíos gratis el mismo día. Mercado Libre, presenta. Estoy lista para compartirte el resumen de noticias del día de hoy. Quédate conmigo, comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los mexicanos más reconocidos o famosos de la historia? En MexNews preparamos una lista. Comencemos con Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, mejor conocida como Frida Kahlo, quien fue una pintora mexicana reconocida como un ícono pop de la cultura de México. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, conocido mundialmente como Cantinflas, fue un mimo, actor, productor, guionista, comediante mexicano de la época de oro. El personaje se asoció y se sigue asociando con la identidad nacional de México y le permitió a Cantinflas establecer una larga y exitosa carrera cinematográfica que incluyó su incursión en Hollywood. Se convirtió en un ícono mexicano y su legado perdura hasta nuestros días. Julio César Chávez, boxeador mexicano que compitió profesionalmente entre 1980 y 2005, obteniendo títulos mundiales en tres diferentes divisiones de peso, superpluma, ligero y superligero. Acumuló 107 victorias, 86 de ellas por knockout y 6 derrotas. Triunfó en sus primeros 87 combates y fue derrotado por primera vez en su enfrentamiento número 91. Roberto Gómez Bolaños, también conocido como Chespirito, fue un actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor musical, director y productor de televisión mexicano. Es ampliamente considerado como uno de los íconos del humor y del entretenimiento de habla hispana y uno de los mejores comediantes de todos los tiempos. También es uno de los comediantes más queridos y respetados de América Latina. ¿Y tú? ¿Qué otra celebridad añadirías a esta lista? Ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes. Mil gracias por acompañarnos aquí en Max News.